Hoy a la medianoche El técnico de Boca todavía no declara como técnico de Boca Afrontó el compromiso como tenía que jugar Cuando se para la pelota y se cierran los estadios Hoy Boca jugó el mejor partido de la era Martínez O sea, un empate Eso, por favor Abrimos la cancha para debatir todo Los periodistas no estamos para juzgar resultados Estamos para juzgar rendimiento Porque si no, creemos que los primeros 15 minutos se dieron todo el partido Y es mentira Yo lo aplaudo de Michel y de la idea Después, los intérpretes creo que hoy no jugaron un gran partido Hacer tiempo forma parte del juego Pasión por el fútbol Hoy a la medianoche Por el 13